De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Empezamos esta otra carta de nuestra Biblia, de nuestra palabra de Dios Alguien por ahí me dijo, hermana, ya no sé cuánto ya vamos pasando Vamos a terminar la Biblia ligerito Yo creo que sí, yo creo que ligerito Vamos a decir, listo Hemos, por lo menos el Nuevo Testamento Por lo menos el Nuevo Testamento Vamos teniendo tanto Y gracias porque Gracias a la insinuación de ustedes Que me pidieron que pudiéramos ir haciendo así Porque ellos no podían Que no tenían la Biblia Que les costaba tanto Así que ahí está Y después de ese pedido Muchas otras personas han agradecido esto de poder saber Qué cosa cuando los padres hablan en la misa O en algún momento dado Ellos se acuerdan De que ellos también saben Y pueden aportar algo Qué lindo Porque ahí el Señor A lo mejor en el minuto Que se acaba el programa ¿De qué hablaron? No sé Pero pareciera Bueno, pero está dentro de tu corazón Y cuando tú tengas necesidad de hablarlo El Señor se lo va a recordar Así que comenzamos Terminamos antes de ayer Con Segunda de Pedro Y seguimos con este Juan Que es puro amor Es puro amor Y ayer también explicábamos Explicábamos por qué Juan había escrito estas cartas Y decía, no es cierto Que ellos han sido testigos privilegiados Esas comunidades que estaban con Juan Que habían estado con Jesús Pero también, no es cierto Van pasando por crisis de identidad Van pasando por esas crisis que pasamos todos Y tú y yo hoy día también Estamos pasando por crisis, no es cierto De identidad, los sacerdotes, todo Entonces aquí Juan nos va ayudando Para que podamos levantarnos Para que no claudiquemos Y nos dice en Primera de Juan 2 Pues la vida se manifestó Y nosotros la hemos visto Y damos testimonio Y les anunciamos la vida eterna Que estaba junto al Padre Y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído Eso les anunciamos Para que también ustedes estén en comunión con nosotros Palabras Palabras de Dios Lo que nosotros hemos visto y oído Eso les anunciamos Esta es nuestra fe cuando dice que son inventos Que no, que no pasó Que son puras ilusiones Cuentos de viejo No No hermano No son cuentos No son invenciones Acá los que estuvieron con él Los que se desilusionaron Como Maús Que se desilusionaron Porque habían dicho Que este rey Que iba a triunfar Y murió ahí Y quedó en la cruz Se les aparece Les muestra Lo reconocen ¿Se acuerdan con Tomás? También Tomás también No cree Yo lo vi ahí Si no meto las manitos aquí En su Clavito en su mano No creo Y Jesús le dice Ven Ven Tomás Mete tu manito Señor mío Y Dios mío ¿Y qué le dice el Señor? Crees porque has visto Pero te aseguro Que más fe Y es mejor Los que van a ver Sin Van a creer Sin haber visto Y ese eres tú Y ese soy yo Creemos Porque nos están contando No tenemos por qué dudarlo hermano Es cuando tú Cuentas algo que has visto Que has vivido Que es algo insólito Pero tú lo viviste Y tú lo cuentas Va a haber personas Que lo van a creer Pero hay personas que no Pero lo importante Es que nosotros creamos Que lo que nos está diciendo Que lo que nos están previniendo Que nos están ayudando A seguir este camino Realmente Le creamos Así que digámosle Señor Aumenta Aumenta Mi fe Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Ese gran amor De mi corazón Te abro al fin Entre tu amor Ven y ámame Para mí Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, Señor Ven y ámame Te abro al fin las puertas Ese gran amor que es para mi corazón Vento sobre mí Hace al fin sentir Mucha vida dulce vida en ti, Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas Ese gran amor que es para mi corazón Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida dulce vida en ti, Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón Ven y ámame